¡Aquí mía! Hay una jovencita que es la atracción popular En La Habana Por donde quiera que pasa Por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Cañonazos Sonaron los cañonazos Rumbero bueno de ahora La rumba del cañonazo Mulato Cañonazos Sonaron los cañonazos ¡Aquí mía! ¡Aquí mía! ¡Aquí mía! Cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos La rumba del cañonazo Mulato De las calles de La Habana Solo tienen que decir Solo tienen que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera poco En la nota del momento El comentario que tiene La esquina del movimiento De las calles de La Habana Solo tienen que decir Solo tienen que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera poco En la nota del momento El comentario que tiene La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? El otro día vi yo A un pollito caminando Y un viejo que había mirando De pronto se desmayó ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? Caballero que caliente La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? Con alquimia estoy cantando Y mi gente va gozando ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? ¿Cuál será, cuál será